La Eurozona ralentiza su crecimiento según los datos de septiembre del índice de gestores de compras Markit que muestran el nivel más bajo en nueve meses. Este índice se mantiene en zona de crecimiento desde julio de 2013, pero tanto Alemania como Francia, que son la primera y la segunda economía de la Eurozona, retroceden. Con estos datos los responsables de Markit calculan en sólo tres décimas el crecimiento entre los países de la moneda única en este tercer trimestre. El sector manufacturero alemán toca su menor nivel en más de dos años, mientras que el de servicios francés vuelve a zona de recesión. Además, las empresas siguen recordando sus precios en toda la Eurozona por trijísimo mes consecutivo.